Crean un corazón artificial en California. La idea de los investigadores norteamericanos se basó en el uso de células madre. Estos tipos celulares, con los ingredientes adecuados, pueden dar lugar a cualquier tipo de célula especializada. También las que conforman el corazón. Por este motivo, decidieron desarrollar células musculares cardíacas en una placa de silicona tridimensional. De esta manera lograron crear un corazón capaz de latir y presentar algunas características parecidas a las de un verdadero corazón humano. Tras evaluar el estado de las células cardíacas depositadas en el dispositivo, los investigadores vieron cómo este pequeño corazón conseguía latir a un ritmo entre 50 y 80 latidos por minuto. No se trata de un corazón en toda su complejidad, pero sí no sirve para un aspecto fundamental en biomedicina, investigar y desarrollar nuevos medicamentos. Dichos estudios suelen realizarse con el uso de modelos animales, por lo que los científicos de California piensan que este corazón podría reducir la utilización de animales de laboratorio. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gilberió! 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 Gracias.